¡Buenos días! Lo primero de todo, quiero felicitar al Club Político Cacereño por su centenario. Creo que son cosas que hay que celebrar y espero y deseo que les vaya bien en futuros aniversarios, desde luego. En segundo lugar, yo creo que está siendo una semana de penitencias, la verdad. Es raro escucharme contar problemas, pero sí que es verdad que estamos teniendo una semana muy difícil de entrenamiento. He pensado incluso en hacer ruedas de prensa todos los días, porque hoy es el único día que voy a tener a todo el equipo. No estarán todos al 100% de sus capacidades, pero hoy creo que podré contar esta tarde con todos los jugadores. Casi siempre me suele pasar esto el día de ruedas de prensa. La semana hemos intentado salvar y completar con el uso de Eva. Aún así, hemos tenido problemas en lesiones incluso en ellos. El equipo junior está en un torneo en Alcalá. Pero bueno, que nos suele a lamentaciones, que nos suele a penas. Hemos trabajado con los que hemos estado, hemos trabajado muy bien y estamos en la línea correcta para afrontar un partido más. Un partido muy difícil, donde históricamente nos cuesta muchísimo ganar. Creo que la planificación del viaje es la correcta para afrontar el reto de ir a Melilla y ganar. Y en línea general en la semana, esos contratiempos, jugamos en sábado, hemos tenido un día completo libre en mitad de la semana. Cosa que nos hacía falta también. Está claro que necesitan todos los jugadores tener un respiro para afrontar estas tres jornadas. Nos enfrentamos a Melilla. Tampoco tenemos muy claro qué equipo nos vamos a enfrentar. Creo que es un equipo que obtuvo una racha fantástica. Creo que fueron siete partidos seguidos ganados. Las bajas le han hecho tener una racha de partidos perdidos que deshace jugarse sus posibilidades de play-off. Incluso de optar a estar entre los cinco primeros para tener el factor cancha a favor. No sabemos si recuperarán los lesionados, no sabemos cómo estarán. Pero una vez más, pienso en nosotros. Pienso que si jugamos en la línea del juego que estamos realizando en los últimos partidos. Sobre todo Palencia y Orense. Sí que es verdad que también en Alegría, a pesar de un último cuarto un poco dubitativo, hubo momentos buenos. Y solo pensamos en nosotros, no pensamos en sacarlo adelante. Es una gran plantilla. Melilla al completo es una gran plantilla. Con mucha versatilidad y variedad en los juegos de interior. Jugadores expertos, como Josef Fran en la dirección. Y bueno, si alguien ha tirado la puerta abajo de la Lesboro para optar a cotas mayores, es Agada. Que es un jugador con una capacidad anotadora y un potencial físico que hace que sea muy peligroso. Pero bueno, insisto, pienso en el Cáceres, pienso en seguir la línea de juego y mantenerla a los 40 minutos, como hemos hecho en otras ocasiones. Y llegar con opciones claras a Melilla de ganar. ¿Qué jugadores han tenido problemas y si los vas a tener a todos para el sábado? Bueno, te voy a contestar que creo que los voy a tener a todos para el sábado. Y es más fácil decirte quién no ha tenido problemas. ¿Quién no ha tenido problemas? No ha tenido problemas Guille Corrales, Dani Martínez. Bueno, hemos tenido problemas con Bacari en el quinto meta. Con Eisi por un golpe en el tobillo. Con TJ con otra contusión importante que le ha impedido prácticamente andar. Y luego pequeñas cositas que están solventadas casi en su totalidad, como Dan Trix, que es una pequeña gastroenteritis. Y bueno, no hay una lesión de gravedad absoluta, pero por ejemplo Eisi no ha entrenado en toda la semana. No ha podido participar. Bacari sí, pero tampoco ha podido participar en todos los entrenamientos. Y ahora espero que esta tarde estén. Lo que sí que tiene que saber todo el mundo es que tenemos que parar a jugadores para que no fuercen durante la semana. Porque la predisposición es absoluta de ayudar al equipo. Y eso es lo que me hace creer tanto en ellos, ¿no? Eso es algo muy importante. Cuando a un jugador le ves que no puede, pero quiere, no puede, pero quiere, no puede, y le tenemos que parar a los entrenadores. Bueno, pues eso indica de qué pasta está hecho, ¿no? Y ya con la presión del partido, de cómo que falta de esas claves, ¿no? Tener un poquito por atrás, como siempre, acentrarlo hasta que no se pongan nerviosos, ¿no? Como que ese será uno de los principales trabajos que tengas. Sí, pero cuando vienes de estar ahí abajo cada día, o al menos en los últimos dos meses, la presión ya va en el autobús. Ya va contigo. Y esta semana nos la vamos a subir al avión. Y esta semana verá el scouting de Berilla. Y esta semana se sentará en nuestro banquillo. Y la presión está ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, sí que es verdad que según van pasando los días y las jornadas queda menos y la presión aumenta. Pero no es lo mismo verse ahí abajo de repente a estar conviviendo con ellos en los últimos meses. Creo que seremos capaces de controlarla. ¿Habéis recordado muchos días durante la semana, durante la semana, el partido del viernes pasado o lo he viajado a tres partidos? El pospartido nada más. Y lo que recordamos fue lo que hicimos muy bien. Lo que hicimos muy, muy bien. Y los detalles que nos hicieron perder el partido. Nada más. Se acabó. Se corrigió. Se trata de corregir durante la semana. Y no puedo lamentarme de una victoria que la teníamos muy cerquita. ¿Jugando como el viernes basta para ganar en el límite? Jugando como el viernes basta para poder ganar los tres partidos. Ya, por último. Uno o dos. Gran, gran pregunta. Sabía que tenía que llegar en este momento, ¿no? Creo que las combinaciones de partidos directos dirán si es uno o dos. Si es uno o dos. Está claro que puede ser uno. Que con uno puede pasar. Pero es muy difícil. Y con dos lo tienen muy, muy cerca. Pero los partidos directos van a ser muy claves. Y este fin de semana ya hay un Canoe de Prats que puede ser la llave para la salvación de uno u otro. ¿Con quién vas sin Canoe de Prats? ¿Con quién voy? ¿Con quién vas sin Canoe de los dos? Voy con el Cáceres. ¿Con quién va y con quién va el Cáceres? No digo el Cáceres. No. Es sencillo. Si gana Canoe tienes a Prats controlado. Si gana Prats metes a Canoe dentro de la lucha y te lo juegas en el último partido seguramente allí. Ves que no es fácil la elección. Aquí quieres más a papá o a mamá. Es muy complicado. Y me cuesta decirlo por eso. Me cuesta decirlo por eso. No sabría decirlo. Y también te digo una cosa. Si digo Prats, Canoe pondrá en su scouting porque yo lo haría. Mirad lo que ha dicho el entrenador de Cáceres para motivarlo. Y si digo Canoe, lo que haría el entrenador de Prats es decir, mirad lo que dice el entrenador de Cáceres. Pero jugando contra Canoe en la última jornada quizá lo que interesa es que Canoe está ahí el sábado que no se juegue nada ese día. Sí, eso es lo que te gustaría, ¿no? Llegar al final. Pero también nos gustaría llegar al final, como bien dije, ir a Madrid de vacaciones en el último partido. De vacaciones o con respeto a la competición como hay que tenerlo. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto. El que Cáceres quiere va a dar un cesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Un equipo donde hace millar. H suena. Cáceres. 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 Gracias.